¡Suscríbete al canal! Oh no, no, the new star diva, la oficina secreta No te pediré que no consigas olvidarme, eso es algo que ya conseguí Yo no te pediré que pienses en mí a cada instante, si tú solo sabes pensar en mí Dile a él, que nunca te va a tocar donde solo yo sé Que no puede darte una noche entera de placer Ay, dile a él, quién es el único dueño de tu piel Oh, 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 dile a que nadie te ha besado como yo Que ha sido en vano todo lo que te ofreció Que tú lo quieres pero no, y es que nadie te lo hace como yo Oh, 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 ay, díselo Dile a que nadie te ha besado como yo Que lo intentaste pero no te funcionó Que tú lo quieres, díselo Pero nadie te lo hace como yo No es que tú no lo quieras, mamá El problema es que en la cama te trata como una dama Y eso no es lo que tú llevas Porque tú eres una fiera, eh Ay, mami, díselo, lo, mami, díselo, lo Que tú eres candela, bela Ay, mami, díselo, lo, mami, díselo, lo Que tú estás pa' pelea Eh, 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 eh Eh, 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 eh Dile a él, que nunca te va a tocar donde solo yo sé Que no puede darte una noche entera de placer Ay, dile a él ¿Quién es el único dueño de tu piel? Dile a que nadie te ha besado como yo Que ha sido en vano todo lo que te ofreció Que tú lo quieres pero no Y es que nadie te lo hace como yo Ay, díselo Dile a que nadie te ha besado como yo Que lo intentaste pero no te funcionó Que tú lo quieres, díselo Pero nadie te lo hace como yo Nadie te besa como yo Ay, nadie te besa Ay, no, 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 no Ay, no te besa, no Nadie te besa como yo Que lo intentaste pero no te funcionó Nadie te besa como yo Ay, es que te gusta pero no te llena Nadie te besa como yo Ni en tu cuerpo, ni en tu cama Nadie te besa como yo Ay, mami, díselo, 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 díselo Nadie te besa como yo Yeah No, 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 no Nadie te besa como yo Ay, como yo, como yo Nadie te besa Nadie te besa como yo Nadie te besa como yo Gracias por ver el video.